Atención jóvenes, ¿están listos para una emocionante aventura de pelea realista en tercera persona con mecánicas de combate Kung Fu y acciones de cine y de artes marciales? Entonces les presento Sifu. Este es un juego para PC que lo llevará por el camino de la venganza mientras persiguen a los asesinos de su familia. En Sifu tendrás que combatir uno contra todos y aliados y enfrentando innumerables enemigos. Pero no se preocupe, cuentan con un misterioso omelette que los revivirá cada vez que muera. Sin embargo, tendrás que en cuenta que su arma secreta tiene un precio alto, el envejecimiento y sus consecuencias. Están listos para dominar el Kung Fu porque en Sifu se domina con la práctica. Es un camino para el cuerpo y la mente. Aprenderán de sus errores, desbloquearán habilidades únicas y encontrarán la fuerza en su interior para dominar las técnicas devastadoras del estilo Pakmei del Kung Fu. ¿Aceptan el reto de Sifu? ¡Juguemos!